¿Qué es la Hortalizas Pesadas? 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 Esto les muestra a las claras que entre 100 y 300, que es el valor habitual que se estaba pagando, algunas partidas se llegaron a pagar de muy buena calidad 100 pesos. Con lo cual habrá que ver cómo viene en los próximos días el mercado fruto-artícola.